ok hola cómo están una vez más bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero hablarles de estas guitarras tremendas guitarrotas hechas en bolivia la marca terón o tirón no sé cómo se diría en inglés acá simplemente es terón hechas acá en mi país en bolivia una guitarra muy bellísima que vamos a ver tipo extract no que vamos a ver hoy día entonces no te pierdas de este súper vídeo vamos a hablar de todos los detalles de esta guitarra rota así que vamos con la guitarra hola qué tal cómo están bienvenidos a todos este nuevo vídeo hoy quiero hablarles de esta guitarra vamos a hacer un pequeño review de todo todo lo que es la guitarra todo todas las todas las características de esta hermosa guitarra chequen marca pero más de en bolivia hecho acá en bolivia si no me equivoco aquí dice este es el modelo número tres que interesante gracias a los amigos de terón por mandarme esta tremenda guitarra para probarla lo vamos a probar vamos a hacer el pequeño review primero y quiero hablarles de la las especificaciones de la guitarra esta es la guitarra st rex una custom por algunas especificaciones que ahorita vamos a ver y vamos a ver ahora las las cualidades o como o de que está hecho la guitarra que tiene el cuerpo sólido de cedro amazónico ok también tiene un barniz un terminado de poliuterano ok tiene el mango tiene el mango de yectivia de madera yectivia forma del mango es tipo c el diapasono está hecho de jacaranda que es más o menos roswell roswell boliviano me dijo mi amigo samuel el rado del diapasono es de 12 pulgadas el rango de la escala 25,5 pulgadas igual el número de los trastes tiene 22 trastes algo que es bien cómodo para mí y es bien común no la secuela de acá está hecha con nut que es hueso hueso no sé cómo habrán hecho eso pero es hueso hueso ok las clavijas tienen looking toners es decir son clavijas con bloqueadores ahí están viendo en las imágenes todo a detalle también el puente es un puente tipo strad con silletas individuales ok me encanta el puente está bueno si no me equivoco tengo el mismo puente en un strad tamboray también tenemos un micrófono mini hambúrguer ese micrófono es lo que me llamó la atención de esta guitarra la mini hambúrguer ahí abajo con esa posición o un hot los tipos hot drivers no está está brutal ese pequeño micrófono ahí después las cintas ok también tienen los micrófonos del medio y la de arriba tiene micrófono single coil de bobina simple ok al nico 5 que está está bueno al nico 5 no micrófono del mango también es una bobina simple igual al nico 5 single coil las dos acá ok esas son las especificaciones que tengo de toda esta guitarra ya más o menos ya tenemos un y de ahí los nerds de la guitarra ya saben más o menos una idea de cómo está hecho esta guitarra no algunos que todavía estamos aprendiendo un poco de la madera entonces es simplemente es una una guitarra que se ve bastante bien me gusta el acabado este de la madera que miren miren parece azul y ahí se vuelve negro azul o verde y negro ese 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 color me me llama la atención no me acuerdo que se llama pero hay guitarras que tienen esa perspectiva también quiero recalcar algunas cosas de la guitarra a simple vista que a mí me ha llamado la atención uno es no es no es tan pesado es liviano obviamente no es súper liviano pero está bueno y me encanta el peso el equilibrio que tiene dos los detalles del acabado están muy buenos tanto de los trastes del diapasón de la madera del cuerpo ok otra cosa que me llama la atención es los locking toners no todas las guitarras tienen ese tipo de seguros en las clavijas y esto es un gran beneficio tanto para la afinación como también para el momento de cambiar las cosas están muy buenos muy buenos otra cosa que me llamó la atención obviamente la pastilla del bridge del puente que es el hot drill la mini humbocker que está tremendo 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 suena 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 humbocker eso sí crean y está chévere lo vamos a probar ahorita otro detalle que a mí me llama la atención es esta parte ok ahí se los muestro chiquen que en esta parte tiene una especie de acabado curviado y también toda la parte de acá del verso está medio inclinado eso es recómodo para tocar acá abajo no choca tanto esta esquina con el brazo y eso hace que por ejemplo con la mano perdón y eso hace que por ejemplo sea cómodo incluso tocar aquí abajo en los últimos tres gracias a esa pequeña abertura que está muy buena muy 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 buena me encanta bastante esa combinación o perdón esa forma de de la parte de acá atrás del cuerpo acá del brazo más entre el brazo perdón y el cuerpo que hace que sea bien cómoda la guitarra ok esas más o menos esas más o menos son las especificaciones lo que yo he notado es que la guitarra es bien cómoda es recómoda recómoda recontra como creo que está con 0 10 y yo ni lo noto yo toco con 0 9 pero me 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 sale muy cómoda la guitarra ok no sé qué más podríamos ver me gusta la tapa del pibuar perleada y también la tapa de atrás perleada que está brutal la madera el puente los componentes están buenos otra cosa que también quiero que casi se me olvida la llave del alma está en esta parte ya no lo tenemos acá y a lo que estaba hablando con con los amigos de tearon es que es más cómodo por por la practicidad no necesita una llave exactamente para mover hasta donde yo sé pero es mi primera vez que veo una guitarra con un alma ahí y está muy interesante demasiado interesante ok la guitarra está hecha acá en bolivia con maderas bolivianas la calidad está muy 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 buena me encanta a mí la calidad del acabado y de la madera está como les digo es un verde un oscuro algo así celeste verde algo así y está chévere 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 ok vamos a probarla no vamos a probarla y guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Ok, muy bien, ya habíamos escuchado un poco ahí de cómo suena la guitarra, está muy buena, me encanta el sonido, si se dan cuenta tiene un sonido bien peculiar sonido Strat obviamente y también un sonido bien peculiar aparte vamos a hacer la prueba de las pastillas ok, tengo un sonido bien green acá ok tiene un buen reverb ahí vamos a probar las pastillas tanto del neck desde la posición de arriba del brazo vamos a probar ok, vamos a probar las pastillas, voy a hacer un pequeño riff voy a probar la otra pastilla la otra posición que son estas dos cambia bastante voy a probar la del medio la de esta posición si no me equivoco toca una de la hot drill y la del medio no las dos esto sí está loco vamos a ver qué tal suena ahora probamos la de abajo lo que me gusta de esta guitarra es que no satura tanto en las frecuencias agudas no tiene ese chillido, chillón que tienen algunas guitarras no satura mucho los agudos tiene un control bastante balanceado de algunas frecuencias tanto las más que todas las agudas a mi parece ojo ahora qué es lo que también quisiera probar probar estas posiciones con un over drive ok, acá tengo esta vamos a probar la posición de arriba vamos a probar la siguiente posición eso está bueno wow la del medio esta igual me suena bien clean con un poco de ese over sucio vamos a probar la siguiente cuestión vamos esta la de abajo la humbocker la mini humbocker ojo que no lo estoy poniendo un charister está brutal está buena sinceramente para rockear voy a poner un proces bien cargado ahí este está bueno fíjense 2 los i i i i i Voy a probar un fuz. ¡Qué bueno suena! Volvemos a Lover. Fíjense que la Mini Humbucker es una... ¡Es una Mini Humbucker! ¡Está buena bien! Ustedes vean ahí y pregunten qué tal les pareció el sonido. Ese es el pequeño test. Espero que les guste. Espero que hayan podido ver algo por lo menos de la guitarra. Son guitarras hechas en Bolivia. Madre en Bolivia. Tiene bastante detalle. Eso es lo que me gusta. Tiene bastante detalle. Son bien hechas. Bastante detalladitas. Y tienen un buen sonido más que todo. Y creo que el sistema eléctrico y todo eso son corrientes. No me equivoco. Están buenas. Tiro. Pero la marca Bolivia, la gente... Si es que les gustó el video. Si es que les gustó algo de estas guitarras. Entonces déjenme ahí en los comentarios. Díganme qué tal les ha parecido. Díganme cuál es el sonido que más les ha gustado de las pastillas. No sé. Si tienen alguna duda déjenme en los comentarios. Y vamos a seguir haciendo algunos videos de estos. Y algunos otros instrumentos más de la marca. ¿Ok? Eso sería todo. Nos vemos. Un gusto. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.